Hoy vamos a hablar un poco de la modernización de los Embraer 312 Tucano en la Argentina. La Fuerza de Argentina, como se sabe, inició un ambilloso proyecto para actualizar sus aviones de entrenamientos básicos, los EMB 312 Tucano, que han sido fundamentales en la formación de nuestros pilotos durante décadas. Este proceso de modernización, que abarca desde la renovación de la avión y CAD y sistemas de emisión hasta mejoras estructurales del motor, busca no solo extender la vida útil de las aeronaves, sino también proporcionar a los pilotos un entorno de entrenamiento más avanzado, seguro y eficiente. Acompáñanos mientras exploramos los detalles y los beneficios de esta importante actualización tecnológica que fortalecerá nuestras capacidades operativas y de defensa. Vamos a hacer una breve introducción al respecto. El Embraer EMB 312 Tucano es un avión de entrenamiento básico desarrollado por la empresa brasileña Embraer, ampliamente utilizado por las fuerzas aéreas de varios países, incluyendo Argentina. En Argentina, el Tucano ha sido un pilar en la formación de pilotos militares desde su incorporación. Ante la necesidad de mantener y mejorar su capacidad operativa, la Fuerza Argentina ha emprendido un proyecto de modernización de estas aeronaves desde el año 2022. ¿Cuál fue el objetivo de esta modernización? El principal objetivo de la modernización de los Tucano es actualizar su avión y cae sistemas para extender su vida útil, mejorar la seguridad y eficiencia operativa, y asegurar que los aviones cumplan con los estándares contemporáneos de entrenamiento y operatividad militar. Algunos componentes de la modernización aviónica, modernización de cabinas, se instalaron pantallas multifuncionales MFD digitales para reemplazar los instrumentos analógicos, proporcionando a los pilotos información más clara y precisa. El sistema de navegación, implementación de sistemas GPS y NS modernos para mejorar la precisión de la navegación y las capacidades de emisión. Comunicaciones también, actualización de los sistemas de comunicación con radios VHF y UHF de última generación, mejorando la capacidad de enlace con otras unidades y controladores de tráfico aéreo. Sistemas de emisión, sistemas de entrenamiento simulado, integración de un sistema de entrenamiento virtual que permite simular diversas condiciones de combate y entrenamiento, aumentando la efectividad del aprendizaje. Sistema de grabación de datos, implementación de un sistema de grabación de datos de vuelo para analizar el rendimiento y mejorar la formación. La estructura del motor también fue modernizada y hecha también una revisión estructural de inspecciones y refuerzos estructurales, donde fue necesario para asegurar la integridad y prolongar la vida útil del fuselaje. El motor también, mejorar el mantenimiento y actualización de componentes críticos para asegurar la fiabilidad y el rendimiento del motor. En el proceso de modernización, en la primera fase se planificó evaluación de necesidades operativas y técnicas, selección de proveedores y tecnología adecuada para la modernización, la fase de implementación, desmontaje de componentes antiguos y preparación de la aeronave, instalación de nuevos sistemas y componentes, realización de pruebas y calibración de los nuevos sistemas, en la fase de prueba 3 y vadelación, las pruebas de vuelo para verificar la integración y funcionalidad de los nuevos sistemas, ajustes finales basados en los resultados de las pruebas. Resultados esperados de la modernización, mejora la formación, la modernización proporcionará a los pilotos un entorno de entrenamiento más realista y avanzado, mejorando su preparación, mayor eficiencia y seguridad, los sistemas actualizados mejorarán la eficiencia operativa y la seguridad en vuelo. Extensión de la vida útil, con estas mejoras estructurales y de sistemas, se espera que los tucanos puedan seguir operando eficazmente por varios años más. Costos operativos reducidos, la modernización puede reducir los costos de mantenimiento y operación, al actualizar sistemas obsoletos. En conclusión, la modernización de los Embraer EMB Tucano, representa un avance significativo para la fuerza de Argentina, asegurando que sus pilotos reciban la formación más efectiva y segura posible. Esta actualización no solo extiende la vida útil de las aeronaves, sino que también asegura que la fuerza de Argentina mantenga capacidades operativas modernas y eficientes. La inversión y la modernización de estos aviones es un paso estratégico para fortalecer la defensa y la formación militar del país. Estas actualizaciones se empezaron a hacer por REDIMEC en conjunto con el área material Córdoba, los primeros dos ejemplares, el primero REDIMEC, el segundo en conjunto, y de ahí para adelante el área material Córdoba se hace cargo de toda la actualización. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Airborne.